Una frase que acuñó el fútbol argentino, tal vez el cultor de esto debe haber sido Pancho La Molina, el árbitro que era el Siga Siga, el principal cultor de este tema, pero después lo continuaron varios. Hoy Pitana puede ser el referente mayor del Siga Siga, pero la realidad es que los árbitros, la gran mayoría son del Siga Siga, se acabaron los que aquellos que marcaban por lo menos con mucha fiereza, digamos el reglamento, hoy es todo Siga Siga, pero ¿sabe quién es? Se hicieron cargo el Siga Siga fuertemente, la dirigencia lamentablemente. Y por eso los barras bravas se fueron aseñorando, porque todo fue Siga Siga, todo fue mirar para el costado, permitir que pase lo que nadie quiere que pase, pero que todos dejamos que pase. Así apareció en el 2010 hinchas argentinos que estaban yendo, hinchadas argentinas, que fueron al Mundial de Sudáfrica con todos los lujos, pagados por quién. Y todo era Siga Siga, mirábamos para el costado, pero no es un problema que viene del 2010, viene de mucho más atrás, con las entradas, con los negocios del fútbol, con alguna vez que se intentó traer a quién fue el que ordenó el fútbol inglés, ¿se acuerdan los hooligans? Los famosos hooligans que, bueno, se trajo una persona para que charles de este tema y cuando analizó la situación del fútbol argentino dijo, no, no, acá no se puede aplicar la misma metodología, acá los barras bravas están metidos en la política, estamos liquidados. Bueno, en la cultura del Siga Siga, todos miramos para el costado, nadie se hace cargo de esto, las declaraciones son de compromiso, nadie se compromete, todos miran para el costado, buscan que la situación pase lo más livianamente posible y el flagelo se va metiendo, cada vez más se va adueñando los negocios para el fútbol y se ha hecho dueña del fútbol mismo, porque lamentablemente hoy está impregnada de esta manera. El día sábado lo hemos vivido en Jujuy. Hay que analizar con mucha prudencia lo que pasó en el Hotel Oasis, pero por sobre todas las cosas hay que analizarlo con mucha honestidad, sin el caradurismo de empezar a esconder las cosas, porque la realidad es que entró un grupo de hinchas, entre comillas, no son hinchas de nadie, que terminaron, ¿de qué manera? Con cuchillos en la mano, sacándole ropa a jugadores, golpeando a otros, robándose vino del lobby del hotel. Esto es la realidad, digamos, que de alguna manera los jugadores de fútbol en el comunicado que sacaron la plasmaron acabadamente, porque hablaron de violencia y hablaron de armas blancas. No dejaron lugar a ninguna duda para que nadie mire para el costado, porque cuando uno analiza hoy la carátula de lo que hay, es en función de qué hubo tres detenidos, y hubo tres detenidos por hurto, ¿sabe qué es el hurto? Cuando se saca algo pero sin violencia. Y acá hubo violencia, claro que hubo violencia, y no hubo hurto solamente de botellas de vino en el lobby del hotel, hubo hurto de ropa a los jugadores, hubo jugadores como Serrano que quedaron en ropa interior, hubo gente que fue golpeada, hubo gente a la cual se le mostró cuchillos, no sé si se lo apoyó el cuchillo, pero la realidad es que hubo una violencia absolutamente desatada, ¿y qué pasó? Absolutamente nada. Hay tres detenidos por hurto que hoy ya están en la calle con toda seguridad, y después el hilo se cortó por lo más delgado. El único que perdió en todo esto es el encargado del hotel, que fue echado de su trabajo, ¿por qué? Porque no pudo parar a la gente. Ahora, y el resto de las personas que intervienen en esto, ¿qué es lo que hicieron? El Club Gimnasia Grimes Jujuy, ¿no le parece un tema grave? ¿No tendría que haber hecho la denuncia el Club Gimnasia Grimes Jujuy? No tenga ninguna duda. Entraron en un hotel donde está el plantel concentrado, hoy hablaban en la red de este tema, hoy hablaban en Radio Mítica de este tema, y claro que es noticia. ¿Dónde se ha visto que un plantel esté cenando, y entre un grupo desaforado, alcoholizado, drogado, a robarle las cosas? ¿Dónde se vio esto? ¿Es normal? ¿No cabe una denuncia en este tema? Después de lo que ha pasado. ¿Pueden los jugadores tener esta versión de arma blanca, de violencia, y el Club no darse por enterado de este tema? Seguramente que no. El hotel no va a hacer una denuncia, hasta hoy no la había hecho. No tiene que hacerla, no han entrado este grupo de 20 personas a un piso, no a la planta baja y al lobby. Entraron, se comen, el primer piso, generaron desmanes de esto, robaron, no corresponde una denuncia. ¿Qué pasa con el fiscal? El fiscal puede decir, como nos contestó hoy, no hay denuncia, pero no puede actuar de oficio, claro que puede actuar de oficio, si está viendo el comunicado, que hubo armas blancas, violencia y tiene detenido. Pero no, lo mejor es el siga, siga. Todos miramos para adelante, no nos comprometemos en nada. Hubo una persona que perdió su trabajo, vaya a saber por qué, porque no pudo solo parar una horda de 40 personas alcoholizadas y drogadas, esta persona hay que echar. El hilo se corta por lo más delgado, la cultura del siga, siga, lamentablemente. Todos miramos para el costado, todos miramos para el costado, no pasa solamente el sábado en esto, la Valle, Zapla, intentaron jugar al fútbol, un grupo desaforado, vaya a saber por qué motivo, dicen que porque no le gusta la cara del técnico, no sé qué interna hablar en el club general Lavalle, entraron y robaron la red, no dejaron que se juegue el partido. Esto está pasando en el fútbol, la cultura del siga, siga, todos miramos para el costado. ¿Sabe qué está pasando? Ganan los violentos. Están ganando los violentos. ¿Y quién gana con esto? Y nadie. Perdemos todo. Esta es la realidad. Porque usted ve la cancha de gimnasia, y me dijo, ¿cuánta gente había? 2.000 personas. ¿Y quién va a ir a la cancha? ¿Quién va a ir a la cancha si nos ganan los violentos? Si todos miramos para el costado. Y mientras tanto gimnasia, languidece, languidece en el Nacional B. Porque con 2.000 personas en la cancha no hay economía que aguante. No nos engañemos, nos va a llegar a todo. La cultura del siga, siga, nos viene perjudicando y tarde o temprano va a ser mucho más difícil mirar para otro lado y no comprometerse. La realidad es que ha llegado el momento de comprometerse. Pero parece ser que hoy nos gana por nocao la cultura del siga, siga. ¡Gracias!